Los presupuestos son un poco fuertes, también tenemos el saneamiento que también se está dejando como para que hagan la gestión, entonces son tres proyectos bastante grandes que se está dejando, hablemos, pero eso se está gastando con nuestro presupuesto actual, se está gastando con nuestro presupuesto actual, lo que vamos a dejar son documentaciones, son parte del trámite y parte también que va a tener que entrar en la transferencia, lo que es los expedientes técnicos que se estén ejecutando, más o menos es un promedio de medio millón de soles que se han costado en los expedientes técnicos, como te digo que es agua y desagüe para agua y alcantarillado para Cartagena, Sagrado Corazón de Jesús y Olga Pérez. Lo que es PRONIE, que están las escuelas, el tema de alcantarillado y el agua todavía no se está culminando, recién se están culminando, entonces de ahí una vez culminado vamos a llegar, es tema de gestión, tema de alcalde con ministro, entonces ya el alcalde tendrá que hacer las gestiones respectivas para que puedan alcanzar el presupuesto para que sea ejecutado lo que es agua y desagüe en la localidad de Cartagena. Lo otro ya han pasado los borradores de Olga Pérez, están pasando los borradores ahora de Sagrado Corazón de Jesús y están levantando algunas observaciones, como te digo, pero ya esos borradores han entrado a PRONIE y ya se tiene que ir de acuerdo a las normas que tiene PRONIE se va a estar levantando observaciones. Ahora con la nueva ley de que ha salido de consultorías, hermano, ahora el tema es que se ha abierto un nuevo sistema por parte de Contraloría. Todas las consultorías van a ir a ese sistema, ya no era como era antes, que tuvo a cierto expediente técnico, si servía o no servía y se quedaban ahí. Ahora, en el tema este de que está saliendo de este sistema de consultorías, todas las consultorías, desde un solo hasta cuando, lo más alto costo, van a ser ingresadores de ese sistema. Ya Contraloría y OXE observarán los temas, si están bien o están mal, llamarán al consultor, llamarán en todos los momentos quién ha sido la parte técnica dentro de la municipalidad y se tratará de solucionar los problemas.